Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo Y hoy en día como os estoy viendo estamos en Subnautical Y chicos estamos con un nuevo episodio Y continuamos con la gran base que nos hicimos en el anterior Increíble, brutal chicos Le he añadido eso ahí porque creo que queda mejor Es decir, atrás no se le puede poner Pero bueno, no está nada mal la verdad No está para nada mal Así que chicos, continuamos como os decía con un nuevo episodio Fijaros todo lo que tengo por aquí Ya tengo esto, ya tengo también fuera Fijaros que he colocado aquí Pues un panel solar de estos Que nos va a ir dando un poquito de electricidad Luz aquí a lo que viene siendo la base Y por otro lado pues ya tengo por aquí Un montón, nos faltarían aquí dos más Y ya estaría completada la sala de De esto, de Los Cofres entre comillas, pero son Taquillas, pero bueno, la sala de taquillas Aquí chicos tenemos, os lo voy a ir explicando Y a la vez que lo vamos a ir poniendo Fijaros aquí tenemos solamente titanio Muy importante, por aquí vamos a darle A esto, un momentito Hacemos esto así Y atención, tenemos letreros que no se puede poner aquí Una pena porque me hubiera molado muchísimo Pero bueno, lo ponemos tal que Arriba Ahí lo tenemos Y ponemos aquí A ver cómo se escribe aquí ¿Cómo vas a dejar escribir aquí? Por favor ¿Cómo leches? ¿Cómo? Aquí Eh Uy, ¿se puede hacer más grande? Ah, no Eh Tita Tío Y si pongo así Ah, vale Oh, qué guay Titanio Vale, perfecto Y si lo minimizo Y si lo amplio Oh my god Oh my god Qué guay, tío ¿Se vuelve a ampliar? A ver cómo se queda así Titanio ¿Viste por qué sale aquí un palito para arriba? Bueno No está mal No está Vale, chicos Tenemos por ahí el de titanio ¿Qué tenemos al lado? Esto ya lo he estado organizando Me ha dado 50.000 vueltas Minerales Muy importante Los minerales es súper, súper importante Le damos aquí Ponemos esto Y lo ponemos también un poquito Centradito Para esto necesitamos dos alambres de cobre La verdad es bastante Pero oye No está mal Está para nada mal Ahí estamos Eh Minerales Minerales Vale, bien Escrito, tal Pin, pan Son dos toquecitos Si no me equivoco Lo que le estoy poniendo a todo Vale, dos toquecitos Este está adentrado Sí Vale, pues seguimos, chicos ¿Eh? ¿Cojones? Uy, qué raro lo que me haya pasado Vale Ponemos por aquí el siguiente Que este Creo que es el de Cuarzo Creo que es el de cuarzo Lo voy a mirar de todas maneras Porque no estoy 100% seguro Es cuarzo Sí, cuarzo Y depósito de sal Pero le vamos a poner solamente Cuarzo Más que nada porque el depósito de sal Lo quería meter Justamente aquí en el de En el de plantas Pero es que Como lo tenía muy petado Entonces digo Por bueno, no pasa nada Esto le damos aquí Le damos aquí Y ponemos otro letrerillo Más Ahí lo tenemos Uy Me ha salido Sin caer Esto por qué va a hacer no va, tío Aquí Justo Ahí Vale, perfecto Y aquí tenemos el de plantas Un momento Madre mía Es que hace lo que le da la gana, eh Si funciona Cuando quiere Por favor Por favor, funciona Maldito letrero A ver Ahora Uf Uf Plantas Plantas Ahí lo tenemos Uno y dos Chicos Por cierto ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos directos a la aurora Tal cual A la super Esta A la super nave Ya lo comenté Que también me apetece mucho ir Vi que hice alguna cosita mal Así que hoy voy a intentar mejorarlo Porque quiero encontrar lo de la piscina lunar Que no sé dónde leches estará Aquí que teníamos Aquí teníamos Materiales Letrero Tiene que salirme Editar letrero O algo así, ¿no? Ahí estaba Ahí está Materiales Perfecto Materiales Perfecto Está bien escrito Ahí lo damos Guay No sé si me da para otra Me da para otra Bueno, bueno Esto es increíble Es increíble Lo he hecho perfecto A ver ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos cosas importantes Si no me equivoco No, perdón Estos no son Estos son otros Estos serían otros A ver si me sale para Editarlo como antes Que le cuesta un poquito, eh Ahí está Eh, otros Ahí está Pero, uy, no Uno y dos Uy, nos está quedando Super well a casa O es cosa mía De verdad, eh Creo que nos estamos Cubrando bastante Esto no sé Por qué leche Se me ha quedado así Pero Este lo sube un poquito Ah, verdad, sí Un momento Ah, no puedo bajarlo Uy Eh, titanio Vale ¿Y por qué se queda eso? Vamos a ver Esto probablemente sea un bug Y luego desaparezca Yo creo Es decir, va No sé qué le da aquí Y ya desaparece Ahí estamos Vale, pues O igual eso es como una especie de tick O algo así, ¿no? Ni idea Pero ese creo que está un pelín más arriba Pero bueno, no pasa nada Aquí tenemos Eh, otro Que sería el último De todos, chicos Un momento que estoy poniendo A cargar los cascos Porque justo Pues se me queda Se me queda sin batería Pues en mitad del episodio ¿Por qué no? Porque a mí me encanta Me encanta que se me quede sin batería En mitad del episodio No me da para más Vale, pues este sería el de Importante Pues sí Eh, vamos a hacer una cosa Voy a coger Cuerzo, cuerzo, cuerzo Materiales Minerales Aquí Vale, cojo otro Y lo hago Para que así de esa manera Sepáis cómo se hace Pero bueno, es muy fácil Venimos por aquí Venimos aquí Hacemos un alambre de cobre Y lo tendríamos Más que hecho Tal cual, chicos No tiene nada Del otro mundo Voy a hacer un poquito De comidita Porque nos vamos De aventura Al mar Venimos por aquí Perdón Aquí Y cogemos Un poquito De comida Ahí lo tenemos A tope Pues nada, chicos Voy a poner el último cartel Que me queda Que lo tenemos tal que aquí Venimos por aquí Y en el siguiente, chicos A ver si podemos conseguir Ya el tema de la piscina lunar En este Porque quiero tenerlo en este Ya os digo No, aquí ya no Letrero aquí Eh Importante Importante Ok Y le damos Uno Y dos Ahí estamos Súper guay, chicos Súper guay De verdad, eh Sí La verdad Me encanta, eh Me encanta Creo que tengo por aquí Materiales A ver si esto me lo voy aprendiendo Materia cero Cien Bien Cero Y cero Ok, me llevo una más que nada Para el deslizador Para poder movernos más rápido Y esto lo llevo todo vacío Sí Me voy a hacer Un pelín más de comidita La que me queda por aquí Pues acaso me da hambre por el camino Y también me gustaría, chicos Pues comer Eh Bueno Beber un poquito de agua Pero, claro Como no encuentro estos peces de agua Los ¿Cómo se llaman? Sí Se me hable Pues chicos Eh Yo os digo Me encantaría poder beber agua Pero no puedo Por cierto, atentos Esto se está alejando de la cápsula Pero allí a Jamaica Tal cual, eh Estaba aquí En el anterior episodio Y fijaros 1134 Pero es que se sigue alejando, eh Es increíble A ver si encontrará, tío Alguna de los sacos de estos Para poder hacerme Agua Pero bueno Igual seguramente encontraré Aquí el aurora Me habéis dicho que se entra por el lateral No por atrás Como yo intenté entrar Que fue Eh Una aliada mía Por cierto, lo voy a dar a guardar Porque he hecho bastantes cosas Y Si ahora mismo lo pierdo todo Me da algo, eh Me da algo A ver Yo intenté entrar por ahí atrás Y me habéis dicho que no Tenía pinta Pero me habéis dicho que es por el lateral O sea No sé exactamente por qué zona se entrará Pero hoy, chicos Vamos a entrar sí o sí Aquí A la nave Ese es el día Hay un bicho ahí que nos ataca Tendremos cuidado con él Y poquito más Esto parece algo Pero no, ¿no? Vale Supongo que O ya lo tendré O no en nada Ahora sacamos esto Y seguimos Esto simplemente es metal de este Esto igual Y tengo que estar súper, súper cerca ya Hay un bicho que Al parecer El bicho que me atacó Y me mató Era un bicho que Que lo defiende Y si te acercas demasiado Pues te Te ataca Te ataca Así que Hay que tener mucho cuidado Esto no sé si ya lo vi O no Pero bueno De todas maneras Lo investigamos un poquito Que tampoco pasa nada A ver Yo creo que sí, eh A ver, a ver, a ver Por aquí dentro ¿No se puede meter aquí? Sí Ay, yo quiero una silla Yo creo que ya la tengo Pero bueno Uy, lo acabamos de encontrar Vale, bien Bien Qué bien, tío Necesitamos agua Vale, vale Necesito beber un poquito de agua Pero bueno El agua puede esperar Aquí tenemos otra Eh, no me suena haber estado aquí Son muy parecidas Vale, no Aquí no he estado Porque si no Eso hubiera estado abierto 100% seguro Yo creo No sé que Ahí atrás había otra, eh A ver si en una de estas Encontramos agua Madre mía Dicho, dicho Eh, esto por aquí Para mí Perfecto Y aquí tenemos otra Si no he visto mal Otra A ver ¿Qué me das tú? También agua Perfecto Oye, me encanta Me encanta que me dé agua Aquí yo tengo Utilizado submarino Que esto creo que ya lo tengo Pero lo vamos a Siempre lo voy a detectar Todo Por si acaso me falta Algo En alguna Y para no liarla Creo que es lo más Sensato, ¿no? Se podría Se podría decir Vale, nada por aquí Nada por allá Teto, tiro, tiro Eh, ok ¿Dónde está esto? Mira, aquí hay otra cosa Aquí hay otra cosilla de estas Vale Uh, batería Que bien Vale, un poquito más de titanio Perfecto Se entra por atrás O por delante Se entra por atrás Joder Podría haber un huequecito Para no tener que hacer Todo el rato esto Vale, un poquito más de agua Perfecto Aquí había otra más La abrimos Más agua Me gusta Me gusta a mí Encontrar la cuicha En el mar Tiro, tiro, lairo Tiro, tiro, lairo Os recuerdo Que estamos buscando El este La piscina lunar Se entra por el lado A ver Se entra por el lado Se entra por el lado Porque, bueno Porque, bueno, un lado ¿Qué lado? Claro, igual es el otro lado O igual es esto O igual es esto Un fallo de textura Que no se me ha cargado O puedo hacer así No, no entro Vale, pues voy a seguir Mirando Yo creo que eso es un fallo de textura De textura Que no se he pronunciado Y no me deja entrar por eso Vale, este bicho me da igual Esto de aquí ¿Qué es? Metal Metal Mira, aquí hay una luz Ve a la luz Ve a la luz Oquito Ahí encontrarás Al misterio ¿Por qué se entre por ahí? Es que me dijiste Es que tenía que ir con un deslizador Para hacer como una especie de salto Para entrar Me extrañó Pero vi que tenía comentarios positivos Así que dije Oye, pues Llevarán razón Por ejemplo No, ahí no he saltado De todas maneras Vamos No quiero que A ver voy a probar Por si acaso, chicos A ver Barrio No sé lo que acabo de hacer Pero vale Pero A ver, a ver, a ver ¿Qué hay aquí? Madre mía Estoy haciendo El aprovechando el bug más importante del mundo Es que estoy bugueado, eh Estoy maldita La lectura es forma de ir a esta región Llega radioactiva Fuerzo de adaptadora No se contiene las próximas 24 horas ¿Qué me estás contando? ¿Esto por qué no da luz? A ver si es que se ha rayado A ver, a ver, chicos, a ver Estoy un poquito flipando, eh Estoy un poquito flipando ¿Por qué suena ese sonido, tío? A ver, yo creo que es que no estoy bien por el sitio Voy a subir a la superficie o a algún sitio A coger un poquito de oxígeno ¿Esto está todo temblando? ¿Esto qué es? Vale, no se puede analizar ¿Este sonido ahora? Es que no lo entiendo Sonido aquí de misterio Pasión Vale, cogemos oxígeno ¿Se podría entrar por aquí? Es que realmente A ver No sé por dónde se entra Voy a investigarlo todo No os preocupéis Si bien mirad ahora por este lado Porque ya he mirado el otro Sí, el otro ya lo he mirado Ahora me quedaría este Que aquí hay un montón de cosas Un montón de piezas Que ninguna parece que se pueda Identificar A no ser que No, no se puede ningún identificar Por aquí tenemos Más Pero lo importante no es eso Lo importante es que es todo muy raro ¿No? Es decir Todo un pelín raro Porque por aquí tiembla demasiado Por aquí Conforme voy subiendo Está como más en calma Y no sé a qué se debe Es decir No sé Directamente A ver Puedo buscar algo de información Aparte Es decir Puedo buscar algo A ver si Estoy haciendo algo mal O si esto No se entra por aquí Pero Ya habéis visto Que me he dado una vuelta entera Es decir He dado una maldita vuelta Lo que puedo intentar Es jugármela A venir por aquí Que fue por donde viene La otra vez creo O bajar más abajo De donde está temblando Es decir Yo creo que dentro Se puede entrar Pero vamos 100% seguro No creo yo que Que esto esté aquí Pues yo que sé Por estar Que podría ser Mira aquí hay algo Pero esto básicamente No va a ser nada Así es No es nada Vale Un pececito de esto Me da igual Esto nada 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 Estoy buscando sobre todo Algo para Para analizar Es decir Algo que me falte Como la piscina lunar Que no sé donde la leche La podría encontrar Entonces pienso Que este puede ser Un buen sitio ¿Esto qué es? Se me va a apagar La pantalla del ordenador Y no queremos Que pase eso Cañón de propulsión Creo que lo tengo Pero ya os digo Lo voy a coger Por si acaso Sí Lo tenemos Y aquí que hay Cañón de propulsión Si me lo da Perfecto Y me voy para arriba Sí Me voy pensando leches Pues chicos No sé Mira que doy vueltas Por aquí Mira que lo miro Por favor Por favor Tan abajo no estoy Tan abajo no estaba Ay Dios mío Ay Dios mío Esos segundos Que me han dado extra Pues ya os digo Chicos No tengo ni idea Ahora que es de día Podría mirarlo Vale Voy a darse una vuelta Al rededor Ahora que es de día Por aquí Igual puedo subir Por esta zona Que hay aquí Igual puedo intentar subir Sí Vale Bien Vale Y ahora aquí ¿Qué? Por intención Integridad Baja Puedes llevar a cabo La exploración Bajo tu propio riesgo Ok Pues creo que ya sí ¿Eh chicos? Mira Estos bichos Los encontramos en la isla Estos bichos Tienen que ser Algo que hayan Vale Ahora sí ya estamos bien En plan Porque si hay cosas de estas Es decir Ya sí estamos bien La zona vale Batería Kit de este No viene nada Aquí se ven un montón Más de cositas de estas Aquí ya empieza todo A temblar Increíble Por cierto chicos El juego Para aquellos que no lo sepáis Tiene como historia Es decir A ti ya te detecté ¿No? O no No me dejaste ¿No? Vale Toma Matagas el muerto Hombre Hola Tu prima Tu prima Es lo que os digo Chicos El juego tiene historia Eso No sé Qué leches Ha pasado Funciona esto Tejidos humanos Vaya Encima tengo riesgo Voy a seguir Voy a seguir avanzando Pase lo que pase Sobre todo porque he conseguido Subir Es decir Supongo que tiene que haber Más zonas Más cosas para ver Uy Me ha salido algo ¿Eh? Ahora se lo he dicho este No sé Pero este es diferente Creo ¿Eh? Por aquí puedo seguir Madre mía Todo lo que estoy consiguiendo Hoy A ver tú No sé No sé Este hombre ¿Por qué me pone Que lo detecte de nuevo? Extintor Vale Pongo esto Uy El extintor igual es para apagar esto ¿Eh? Para poder meterme dentro De alguna zona Por ahí no creo que se pueda avanzar Pero yo creo que va a ser Para aquella zona ¿Eh? Tiene toda la pinta Ahora Ahora Vale Lo apago Y puedo entrar Puerta de presión ¿Esto qué es? Flavento cañón por opusión Vale Esto ya lo tenemos Pero Como siempre digo Los sistemas de energía Estamos funcionando con el Local No puede descargar de forma remota Los datos de la caja negra ¡Holo! 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 Administración para allá Vale La administración está para allá Pero ¿Y para acá? Muelle de carga 3 ¿Y qué tenéis aquí? No puedo pasar por ahí Joder Qué guay No, no puedo Suprima ¿Y si hago aquí un parkour? Este juego no es de parkour Zoco Por favor A ver si A ver si lo entero ya ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh! ¡Pedia! Satelite de tal ¡Ey! Verkely Instala esa caja de suscritos Tal Suspiro Drone Gracias Esto lo dejo Por si lo queréis leer Chicos Yo luego lo leeré Pero es por no tirarme Mucho rato Aquí en el episodio Simplemente leyendo eso Eso es para la historia Así que luego lo leeré Porque la verdad Me interesa bastante Me interesa bastante Damos esto No quiero gastar demasiado Porque esta zona seguro Es importante Y seguro que hay más Zonas Venga Apágate ya Vale Suprima Tío Suprima Se sigue preparando Ya está Joder Vale Otro PDA Lo abrimos Lo dejo aquí Para que lo podáis ver Ah Son códigos O sea Semana Que parecen quedar Antes de volver a casa Eso no se Por ahí creo No se puede avanzar Vale Descargamos datos Por esto Bueno 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 Vale Vale Chico Lo pongo Claros Ahora que está temblando esto Podéis parar el vídeo Si queréis Y lo podéis leer Yo haré luego lo mismo Para así saber todo Esto es una papelera Vale Esto ya lo hemos descargado Y ahí hay una batería Parece esto Lo que nos van dejando Batería Esto que es Nada Nada y nada Vale pues En teoría esto ya estaría Voy a apagar esto un poquito Por lo que pueda Ver No es gran cosa Pues chicos Creo que hemos llegado A su fin Dentro de esta zona Es decir Si Tiene toda la pinta Porque si por ahí abajo Ahora no puedo pasar No ser Porque por ahí no se puede Vale Creo que puedo hacer una cosa Esto me arriesgo Que me quede pillado A ver si puedo apagar esto Y avanzar Esto no se va a poder apagar Ni la verdad Y me mata Gracias Y habré perdido Toda la batería Por favor Que bien Pues nada chicos Lo dejamos por aquí Decidme si me faltan Más cosas para investigar Me cago en todo Me cago En todo Joder macho Todas las baterías Toda el agua Pero bueno Bueno chicos De verdad Espero que os haya encantado El episodio Si no olvidéis De votarlo Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente Adiós